El Opel Combo Life ofrece una gran cantidad de espacio gracias a una arquitectura completamente nueva y una configuración muy flexible, lleno de carácter y con un espacio interior sorprendente se convierte en el mejor amigo de las familias. El nuevo Opel Combo Life ofrece una atmósfera de bienestar e incorpora un sinfín de avanzadas tecnologías de vanguardia que no tienen rival en este segmento, incluso por el atractivo precio de partida. El nuevo modelo ya ofrece todos los sistemas de confort y seguridad, como la alerta de colisión frontal con detección de peatones y frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el asistente de arranque en rampas, la adaptación inteligente de la velocidad y limitador de la misma, junto al sistema de alerta por somnolencia del conductor y reconocimiento de señales de tráfico. Además, otros elementos como los asientos de gran calidad para el conductor y el acompañante o los cristales tintados que absorben la radiación solar, incrementando la sensación de sentirse a gusto de los ocupantes incluso en la versión de acceso. Por otra parte, el nuevo Opel Combo Life eleva significativamente el listón en su segmento en seguridad y confort. Está equipado con elementos y sistemas de asistencia al conductor de alta tecnología, ya conocidos de los segmentos compacto y sub, entre los que se incluyen la cámara panorámica de visión trasera, la pantalla de proyección o el control de tracción Intelligent Grip, que garantiza la mejor tracción y un comportamiento estable, independientemente de si el Combo Life circula sobre barro, arena, superficies mojadas o nieve. Una de las novedades en los sistemas de asistencia al conductor es el asistente lateral. Ayuda al conductor mientras realiza giros cerrados a baja velocidad y, además de eso, el nuevo Opel Combo Life también es agradable a la vista gracias a las equilibradas proporciones que le dan un aspecto fuerte y robusto. Además de la cantidad de tecnologías avanzadas y sistemas de asistencia ofrecidas por un modelo de este segmento, el Opel Combo Life encantará a las familias y profesionales con su gran cantidad de espacio y la máxima flexibilidad, al mismo tiempo que mantiene un altísimo nivel de confort. También puede utilizarse como un pequeño vehículo de carga. Con los asientos traseros abatidos, el volumen de maletero de la versión normal se triplica hasta los 2.126 litros. La versión más larga del Combo Life ofrece aún más capacidad. Puede llevar hasta 2.693 litros. Además, los diseñadores también han pensado en cómo transportar artículos largos. Por lo tanto, el respaldo del asiento del pasajero delantero se pliega al mismo nivel que los asientos traseros, extendiéndose a lo largo del área de carga para que incluso las tablas de surf puedan ser transportadas. Los ingenieros también se aseguraron de que la brecha dejada entre el equipaje y el portón trasero se pueda utilizar gracias a la ventana de apertura opcional integrada en el portón trasero, de serie en el acabado Innovation, como es habitual en los subpremium. ¡Gracias!